No hacía espontáneo, tampoco nos planteamos vamos a abrir un proyecto... No, nosotros teníamos la idea y la ilusión de hacer como una revista femenina diferente y nos pusimos a ellos sin ninguna pretensión. La idea de Magnolia era hacer una revista con un modelo bastante parecido a las revistas digitales francesas, que aquí no hay mucho. Un concepto de mujer moderna y a la vez frágil, muy femenina. Coqueta, sí. Y de ahí pensamos flores, también pensamos piedras. Y Magnolia era un nombre que nos gustaba y bueno, también... Con Magnolia Magazine quedaba muy bien y... Y el juego de Mac Mac. Es algo que siempre íbamos, bueno, al menos yo iba buscando y fue encontrar a Carolina, empezamos a hablar, nos encontramos, compartimos muchos puntos de vista y empezamos. Es que la misma tarde que nos conocimos nos pusimos a trabajar en ello. A cada mes tiene un tema. Y la vamos fomentando, aprendemos también de ella. Hay veces que pensamos, ay, este mes qué hacemos, ¿no? Hay meses que está muy claro, pero hay temas que, por ejemplo, el primer número se llamó Velvet y al final fue una revolución porque no parábamos de ver cosas velvet. Y bueno, y claro, vamos encajando cosas, pues de belleza, de niños... Es un filtro de todas las cosas que nos interesa expuestas en un punto y allí tú lo puedes encontrar o no. Las expositivas, yo creo, pues gente que antes yo conozco que no se miraba ni una web, que no tenía el tiempo, pues ahora se enteran de cosas y nos felicitan. Ni, ¡ay, no había visto esto para los niños! O gente sobre todo americana, porque cuando empezamos este proyecto lo hacíamos a distancia, porque está en Los Ángeles. Y nosotras mismas, lo que son eventos o tiendas, lo cubrimos nosotras y hacemos fotos. Todo muy gráfico, porque la gente tampoco... Y sí que todas esas tiendas, luego nos escribían, entonces la verdad es que muy contentos, la verdad es que ha habido buen feedback. Gustarnos, ¿no? Que la gente realmente le gustara Magnolia y las siguieras. Sí, como un punto de referencia para las mujeres hoy en día, que realmente sirva y les ayude. Sí, una mujer, pues eso, normal, en el que no les vamos a dictar ni les vamos a hablar sobre los desfiles de la Semana de la Moda. O sea, una mujer que le gusta ver cosas, pero también hace helados en casa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.